Conectados a tu vida, con la red más rápida de Nicaragua. ¡Claro que sí! Bueno, el equipo creo que viene de menos a más. Ha sido un torneo bastante duro, emocional para nosotros porque hemos sufrido mucho. Pero gracias a Dios estamos aquí y si estamos aquí es por algo. Y creo que el equipo se encuentra muy motivado para cerrar de la mejor manera el torneo. Bueno, creo que primero que todo la unidad. La unidad, el compromiso y saber o hacernos creer que tenemos la capacidad para lograr el objetivo. Bueno, creo que como el resto de mis compañeros, estar comprometidos por el equipo, por cada uno de ellos. Apoyarlo en todo momento. Si uno pierde la bola, o sea, correr por nosotros mismos y echarla toda, como dicen. Que vengan a apoyarnos, que así como estamos nosotros motivados, creo que ellos lo están porque pues gracias a Dios en el cierre del torneo las cosas nos han salido mejor y esperamos que así sea. Conectado con la red móvil más rápida de Nicaragua. ¡Claro que sí!